Atención, queridos hinchas del millonario. Tenemos una noticia bomba que los dejará con la boca abierta y ansiosos por saber todos los detalles. Este jugador apareció en los festejos y sorprendió a todos. Pero antes de revelarles esta noticia que puede cambiarlo todo, les instamos a suscribirse a nuestro canal de noticias y activar las notificaciones para no perderse ni un solo momento de las últimas novedades de su amado River Plate. No pueden perderse esta información exclusiva que revelaremos hoy. La vuelta olímpica de River en el Estadio Monumental fue una noche llena de emoción y sorpresas. El millo se coronó campeón de la liga profesional en un partido lleno de garra y voracidad, derrotando a estudiantes con un contundente 3-1. Pero hubo un detalle que sorprendió a todos y generó revuelo en las redes sociales. Durante los festejos en el campo de juego, apareció un jugador que no había tenido minutos en lo que va del año, Agustín Fontana. Aunque no ha tenido la oportunidad de jugar, forma parte del plantel de Michelis se sumó al resto de sus compañeros para celebrar este importante logro. Fue una imagen emocionante ver a Fontana con la camiseta del millonario, compartiendo la alegría con sus compañeros y demostrando su amor por el club. La nobleza de Martín de Michelis se hizo evidente al incluir a Fontana en el plantel, a pesar de no tenerlo en consideración para los partidos. En un gesto humano y solidario, el entrenador le brindó la oportunidad de mantenerse en forma y formar parte de este grupo tan especial. En tiempos donde es fácil apartar a un jugador, de Michelis demostró que en River se valora el esfuerzo y el compañerismo. Pero aquí no acaba la historia, hinchas. Esta noticia revela mucho más que un gesto de nobleza. Genera una pregunta en el aire, ¿qué de para el futuro de Agustín Fontana en River Plate? ¿Podrá tener la oportunidad y demostrar su talento en el campo de juego? Queremos conocer su opinión al respecto. ¿Creen que Fontana debería tener su oportunidad? ¿Acaso no podría rendir mejor que Rondón? Déjenos sus comentarios y compartan con nosotros sus expectativas para el futuro de este talentoso jugador. Recuerden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse ni un segundo de las emocionantes noticias que compartiremos con ustedes. River Plate es pasión, es grandeza y juntos seguiremos escribiendo la historia más gloriosa del fútbol argentino. Abrazo de gol millonario. Gracias por ver el video.